quiero darles la bienvenida en esta ocasión estará con ustedes Carlos Bacacela para hablar algunos temas relacionados con ortografía vamos a comenzar hablando sobre la reseña y el resumen porque muchas de las veces nosotros en la vida estudiantil y en la vida profesional nos vemos con estos inconvenientes sobre todo cuando se trata de realizar un resumen y no lo sabemos realizar en forma correcta pero hay que tener en cuenta que es un resumen muchas de las veces nos confundimos con una reseña con una crítica con un comentario el resumen no es más que un escrito que nos permite informar de algún texto que hemos leído sin recurrir al texto original es decir nos hemos de informar sin haber recurrido a las fuentes el resumen recoge fielmente las ideas del autor sin emitir ningún juicio crítico ni valorativo esto es muy importante tener en cuenta porque muchas de las veces es en esto donde tenemos serios inconvenientes también no incluye ninguna cita ni referencias particulares se debe redactar en tercera persona para mantener la objetividad que el texto exige si es que redactamos un resumen utilizando la primera persona hay un riesgo muy grande y ese riesgo es de que emitamos nuestro criterio personal y recordemos que el resumen no se trata o no no incluye ningún criterio valorativo ni juicio crítico veamos lo que es la reseña la reseña también resume sí pero incluye ya un elemento más un elemento agregado que es el juicio crítico y el juicio valorativo del texto leído a diferencia del resumen sirve para recordar la información de algo que se leyó o para informar de alguna publicación reciente al momento de leer el lector extraerá según sus intereses la información que más le convenga pero hay que tener muy en cuenta al público que va dirigido se deberá pensar entonces en las características de ese público que va a receptar la reseña la información de la reseña debe ser lo más condensada posible y a continuación en pocas líneas se emite una opinión crítica acertada e imparcial sobre lo que se ha leído entonces no es únicamente hacer constar un escrito frío un escrito que no tenga coherencia con la opinión siempre debe haber una hilación una coherencia entre lo que se ha extraído y una opinión pertinente de este caso de la persona que hace este comentario este escrito es necesario recordar que una crítica no es un juicio antojadizo es un criterio pero que guarda objetividad y seriedad muchas de las veces nosotros cuando realizamos algún comentario alguna crítica tratamos de hacer constar o de resaltar únicamente aspectos negativos pero no se trata únicamente de hacer conocer aspectos negativos y mucho más si no se justifica las razones si no se justifica el porqué de un criterio pues no pasará a ser un verdadero aporte sino un criterio muy personal un criterio muy subjetivo carente de objetividad esto entonces tengamos muy en cuenta sobre lo que es la reseña y el resumen gracias y y y y y